Más de 5.000 capturas se han hecho efectivas en lo que va del año. Eso es lo que dijo el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Se ha logrado la detención de 5.357 personas, la mayoría de ellas por órdenes administrativas y órdenes judiciales. De esas, 2.306 personas se han detenido durante mi administración. Dentro de estos datos hay capturas por homicidios, según el funcionario. Delgado aseguró que están enfocados en investigar delitos de homicidios, esto pese a que existen varias denuncias de casos que no han sido resueltos hasta la fecha. A la fecha siempre mantenemos un promedio controlable de delitos de homicidio, lo cual nos permite ir mejorando nuestras investigaciones y atender con mayores recursos y con mayor cuantitud cada uno de estos casos. Las declaraciones del fiscal contrastan con los hechos por los que atraviesa El Salvador en las últimas semanas, como el caso de los cuerpos encontrados en una fosa en Chalchuapa, de cuyas víctimas no se ha entregado mayor información. Asimismo, solamente durante el pasado fin de semana se registraron al menos ocho homicidios en diferentes departamentos de El Salvador. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.